En estos momentos estamos en la finca de Don Rogelio celebrando su 85 aniversario. El dueto ciclón estuvo amenizando la fiesta. Los invitados de Don Rogelio disfrutaron de un rico pastel. Un aplauso fuerte para el señor Rogelio. Así fue nuestro recorrido hacia la casa de Campo de Don Rogelio. Domingo con Domingo, Domingo con Domingo te vengo a ver. Cuando será domingo, cielo y sol lindo para volver. Domingo con Domingo, Domingo con Domingo te vengo a ver. Cuando será domingo, cielo y sol lindo para volver. Ay, 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 mi bien quisiera que toda la semana, cielo y sol lindo, domingo fuera. Ay, 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 mi bien quisiera que toda la semana, cielo y sol lindo, domingo fuera. Que todo el año, domingo fuera. Ay, 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 y que se oiga bonito reto las traviesas en Oaxaca Musical Todas mis ilusiones, todas mis ilusiones nacen y crecen. Cuando llega domingo, cielo y solito lindo desaparecen. Todas mis ilusiones, todas mis ilusiones nacen y crecen. Cuando llega domingo, cielo y solito lindo desaparecen. Ay, 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 mi bien quisiera que toda la semana, cielo y solito lindo, domingo fuera. Ay, 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 mi bien quisiera que toda la semana, cielo y solito lindo, domingo fuera. Que todo el año, domingo fuera. Ay, ay, ay Tu retratito lo traigo en mi cartera Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí ya esté perdido No es que te amague solamente te lo advierto Que aunque no quieras yo te deje seguir mirando Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me lo está justificando Y te debe, y te debe, y te debe Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nuevo cuenta te mando en retratista Por las mañanas te miro muy temprano Luego te guardo y te miro más al rato Y por las noches te tiento con la mano Aunque no sea más el purito retrato Por eso mi alma te pido que comprendas Que sin recelos me des la vida entera Y si es motivo para que tú te ofendas De todos modos te traigo en mi cartera Y te debe, y te debe, y te debe, y te debe Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando en retratista Y esta va para ti chiquito ¡Puras traviesas! Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré Y meramente Dios Decíame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y barrio donde esté Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me sale yo a volver Y el día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré ¡Abrázate de mí! Y bésame otra vez para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Y jamás me vayas a olvidar Y jamás me vayas a olvidar Y jamás me vayas a olvidar Así me sale yo a volver Y el día que vuelva por aquí Y el día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado En un arroyo de olvido ha llegado Donde yo tu recuerdo ahogaré ¡Suscríbete al canal!